Madre mía halcones, madre mía halcones El virus del ciervo zombie Ha llegado a Perú Primer casos reales de zombies reales En Perú, en Lima El vídeo de hoy es muy épico Realmente hago todo el canal y que todo el mundo se suscriba Porque el vídeo de hoy es muy épico Vamos con él No, no, no Lo he dicho halcones, madre mía Ha llegado el virus del ciervo zombie a Perú A Lima Creo que está en un concierto, me lo he pasado a través de Instagram Muchísimas gracias porque Me lo he pasado de que había un concierto o algo así Pero ha llegado el virus, se han transformado unos zombies Y han salido los militares a las calles Y creo que han puesto orden Creo que se ha solucionado el tema Pero esto ocurrió por la noche Creo que ya está todo solucionado Relatando todas las likes y que todos se suscriban para más casos reales de zombies Por todo el mundo Porque el siguiente caso puede ser en tu país Y ahora sí Se viene parte del especial 150.000 suscriptores en Youtube Y uno de ellos es vuestra sección favorita Que es 24 horas si me sigues te sigo 24 horas de Instagram Si tú me sigues a mí Yo te sigo a ti Es un detalle que tengo porque un youtuber De más de 150.000 suscriptores Te va a seguir a ti Es parte del especial 150.000 Que estoy preparando Seguirá también un sorteo Pero durante 24 horas no me digas dentro de un mes Dentro de una semana A los 5 días Te he seguido Te toca seguirme No Solo dura 24 horas ¿Vale? Digo a todos los Instagram Si me sigues Yo te sigo Porque además a todas las Instagram Estáis pensando casos reales Entonces un youtuber de más de 150.000 suscriptores Os va a seguir a vosotros Y ahora vamos con el caso real De Perú De Lima Esto ocurrió por la noche Me lo habéis pasado Y que bueno Básicamente que voy a flipar Son zombies infectados por el virus De ciervo zombie Y esto no sé si es un concierto No lo sé más Han explicado Que luego llegan los militares Y que lo solucionan todo Creo que las imágenes son muy fuertes Tened cuidado Y protegeros Ante todo Madre mía Madre mía Madre mía Uh Uh Ha matado a un zombie Ha matado a un zombie El militar ha matado a un zombie La he visto Y lo están grabando Lo están grabando Claro La televisión lo está grabando Mira, mira, mira Otro zombie No, eso lo ha matado Los militares Madre mía Las calles Otro zombie Pero esto es una locura Esto es una locura Qué barbaridad Los militares Han salido Claro Han sacado las almas Creo que se ha solucionado Eso sí, eh Mira, otro zombie Mira, mira Va a morir Uh Barbaridad Guau, qué locura Qué barbaridad de vídeo Qué barbaridad de vídeo Increíble Muchísimas gracias A lo que me lo habéis pasado A través de mi Instagram Porque es una auténtica Barbaridad Es que es que es que es que es que es flipante Casos reales de zombies Ya sabéis que podéis convertir Se puede convertir un zombie Por muchas maneras Está la droga zombie Está el virus del ciervo Zombie que se infectan Y porque O han comido ciervo O bueno Había alguien Que mucha gente me dice Bueno es que en mi país No hay ciervos Pero eso no tiene nada que ver Porque si alguien De otro país Viaja A tu país Y en su país Sí que había ciervos Infectados Y él está infectado Pues te va a pasar el virus Esto es igual Que si yo estoy constipado Y tengo la gripe Yo vivo en España Y si me voy a vivir a México O cojo un avión Ahora mismo Me voy a México Pues puedo infectar a alguien Que tenga cerca mío Y yo le infectaría Con el constipado Con la gripe Entonces Así funciona el virus del ciervo Zombie Tener muchísimo cuidado Creo que se ha solucionado En Perú En Lima Se ha solucionado Este caso Y muchísimas gracias A los que me lo habéis pasado A través de mi Instagram Es una bendiga barbaridad Así que nada 24 horas ya sabéis De Instagram Si me sigues yo te sigo Un youtuber de más Y de 150.000 suscriptores Os va a seguir a vosotros Aún no hemos llegado Cuando estoy grabando este vídeo Aún no hemos llegado Pero ya huele Ya huele a 150.000 Y parte del especial Es este detalle Que siempre me gusta tenerlo Me da igual Lo llevo haciendo Desde que tenía 10.000 seguidores en YouTube Lo de seguiros A través de Instagram Porque creo que es Lo mínimo que puedo hacer Por vosotros Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el siguiente What's up, pocones? A hypear Yo creo que este vídeo Es de los más fuertes Que me habéis pasado Últimamente Lo de los militares Matando zombies Me ha parecido Lo más loco Que he visto En mucho tiempo Pero Me quedo tranquilo Porque los militares Nos van a proteger Música Amén.